Viva la oveja Como tiene que ser Miren eso León el viejo Ahí venga león tenga Ahí agarraron al león aquí en Villarosa Ahí león Qué lío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Así, así, así Así, así Así Ahí está Ahí, Santísimo Miren qué humo, señora Qué desastre Qué rombo está en ellos ahora mismo y como tengo su pote de romo la mano de esta familia señores fue lamentable este país nada señores seguimos estos son los barrios de la vega esta asquerosidad que estamos haciendo